A darme cuenta, pues son nuestros amigos televidentes que lo que vemos en estos momentos son las unidades motorizadas de la Policía Nacional. Hemos visto ya que se trata de modernas unidades policiales listas para actuar ante cualquier contingencia, dicen son tripulación con coraje, que sirven pues a la ciudadanía y sus valores de interés y de entrega a la sociedad. Este es el escuadrón de emergencia que se ha puesto pues dentro de la institución en un lugar muy muy importante, ya que su única misión es salvaguardar la integridad del país y de la ciudadanía, Julio. Tenemos ahí también las unidades motorizadas, raudos vehículos que apoyan a más de mil intervenciones en los cuales hay que enfrentar una serie de situaciones difíciles como el tránsito mismo. Como ahí las vemos todos los días a diario, vemos circular por nuestras calles, por las calles de la ciudad a estos vehículos motorizados, estas motos con la Policía Nacional del Perú para poder cumplir con ese difícil trabajo de ordenar nuestro tránsito. Julio pues reza el lema que tiene la Policía Nacional del Perú que con donde está allí el policía envuelto en el honroso uniforme que la patria le dio y que la ley murió pues en autoridad, allí está el guardián del orden ofreciendo su vida, exponiendo a sus seres queridos al dolor y a la tragedia en defensa de los débiles, siempre en actitud de servicio, dicen, tendiendo la mano protectora al niño, al anciano, al débil, incluso hasta el impedido para auxiliar los pocos en su angustia o en su incapacidad. Ahí está un valeroso efectivo de la Policía Nacional. Hemos visto a sin instante nada más las unidades motorizadas de Águilas Negras haciendo su trayecto también a lo largo de nuestra señal de transmisión. Ahora vemos vehículos de UDEX, de la Unidad Especial de Desactivación de Explosivos, con modernos vehículos como los podemos apreciar ahora, además de los Águilas Negras o Unidades de Acciones Tácticas, con la Dirección de Táctica Urbana, a quienes los conocemos como SWAT también. Hay que precisar que estas unidades del SWAT son vehículos tácticos donde se moviliza un equipo especializado con 12 efectivos debidamente equipados para intervenir en acciones de alto riesgo como la liberación de rehenes. El personal también cuenta con chalecos, lentes tácticos y también cuentan con visores nocturnos. Estos son los furgones de SWAT. Vemos también las diferentes unidades que brindan seguridad, además de estos patrulleros inteligentes quienes están haciendo su paso por el estrado oficial. Recordemos que al Perú han sido adquiridos, el Perú ha adquirido 800 vehículos de estas características, cuya característica es la alta dotación tecnológica electrónica, lo que permite con total facilidad poder llegar a sus objetivos y tener una serie de mecanismos de información con sus centrales de seguridad, de tal manera que el nivel de precisión de intervención de los efectivos de la Policía Nacional se incremente considerablemente. Aquí tenemos un gran destino de estos vehículos, nuevecitos, Jennifer. Muchos de ellos no tienen placa, están todavía en proceso para ingresar a circular en nuestro territorio. Hay que hacer la precisión que gracias a una rigurosa política de seguridad integral diseñada por la Policía Nacional del Perú, pues en coordinación con la Asociación de Bancos, se ha implementado esta moderna flota vehicular, con lo que incluso se reduce ya significativamente el número de asaltos y de robos a nivel nacional. Así, la institución policial, a través de su escuadrón de seguridad de bancos, Águila Negra, incluso brinda permanentemente protección mediante el patrullero motorizado. Para esto es que sirven, pues, las unidades, los vehículos, las unidades móviles de la Policía Nacional. Estos forman parte de ese marco de la modernización, de la reforma policial, que haciendo todos los posibles o todos estos esfuerzos posibles, se han implementado estos modernos vehículos que van a ayudar sin duda en el accionar contra la delincuencia. Se van a utilizar también en los operativos de rescate, en las intervenciones con delincuentes de alta peligrosidad. También se va a hacer uso, pues, en las acciones de alto riesgo con armamento de última generación. Para eso se hace uso también de ametralladoras, pistolas automáticas, visores nocturnos, cascos, chalecos, antibalas y hasta cacerinas, Julio. Bien, entonces, es el despliegue de estos vehículos que, dentro de la política de seguridad ciudadana que ha establecido el gobierno y que ha presentado solamente hace dos días en el diario El Peruano, como parte de los siete ejes de intervención de seguridad ciudadana para tratar de llevar la tranquilidad y la paz a nuestro país, están haciendo ahora la presentación de estos vehículos inteligentes. Recordemos, como lo hemos dicho en algún instante y lo hemos transmitido también a través de la señal de TV Perú, estos vehículos serán trasladados a las principales ciudades de nuestro país, sobre todo aquellas ciudades que tienen un alto índice de actividades delincuenciales para mitigar este daño que existe dentro de nuestra sociedad. 800 son los vehículos que en esta primera etapa ha adquirido nuestro gobierno. Así es, Julio, modernas unidades policiales que están listas para actuar ante cualquier contingencia, tripulación que va en el interior de estos vehículos con coraje para servir a la ciudadanía, también haciendo gala de sus valores de interés, de entrega a la sociedad. Este es un escuadrón de emergencia que ya se ha puesto dentro de la institución en un lugar muy, muy importante, ya que su única misión es salvaguardar la integridad del país y en especial de todos los peruanos. Les recordamos a todos nuestros televidentes que están en sintonía de TV Perú en una transmisión sin precedentes, una transmisión especial por primera vez en alta definición en estas fiestas patrias, llegando a todos los hogares de nuestra patria y vía internet a todo el corazón de todos los peruanos en cualquier parte del mundo. Vemos pues ahí nuestra pantalla de TV Perú, veíamos dividido en estas tres instantáneas de lo que ocurre pues a lo largo de la avenida Brasil. Recordemos que este es parte de los actos conmemorativos de festejos por el centésimo nonagésimo segundo aniversario patrio, en el cual pues recordamos la gesta de la independencia de nuestro país. Ahí vemos pues parte de las unidades móviles de nuestra policía nacional que hacen su paso por el estrado oficial. Les recordamos a nuestros amigos televidentes que estas unidades móviles forman parte de este proceso de modernización y de reforma policial pues que ya hace todos los esfuerzos posibles para implementar así de modernos vehículos y que ayuden pues en el accionar ante la delincuencia, en estos operativos que de rescate, intervenciones que se hacen pues en contra de los delincuentes de alta peligrosidad, incluso también en las acciones de alto riesgo que realiza la policía nacional. Ahí vemos pues nuestra pantalla dividida en tres julio. En la parte superior, lo que estamos nosotros siendo testigos en vivo y en directo es el estrado oficial. En la parte inferior de su pantalla usted puede ver en el extremo derecho lo que está apreciando el público que está ubicado en los estrados apostados en la cuadra 6 de la avenida Brasil. Sí, es parte del recorrido que ya hemos apreciado nosotros minutos atrás en el estrado oficial y al otro extremo de la pantalla, en el extremo de la parte izquierda de la avenida Brasil, la cuadra 12. Ahí vemos pues las unidades móviles también que van a hacer su paso a julio. Bien, Jennifer, realmente no tengo memoria, no recuerdo haber visto un despliegue tan amplio de vehículos como los que estamos viendo en este instante orientados o dedicados hacia la seguridad ciudadana. Son 800 los patrulleros inteligentes que se ponen al servicio de la patria para hacernos sentir más seguros. Esperemos que muy pronto ese gran problema que existe en nuestro país sea superado con creces. También hay otra de las actividades importantes que viene desarrollando la Policía Nacional y tiene que ver con los laboratorios de criminalística o el trabajo de investigación para tratar de dar con los, podríamos decir, autores de crímenes que se dan a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Qué es lo que queremos? Es que estos índices disminuyan tremendamente. Ya se ha elaborado una línea de base respecto de los problemas de seguridad que hay en el Perú y luego hay una serie de disposiciones que van a tratar de disminuir estos indicadores que hoy nos preocupa a todos los peruanos. Estamos viendo en estos instantes el despliegue de unidades de criminalística, unidades de la Dirección de Seguridad de Penales, unidades que son utilizadas para incluso el transporte de personas quienes están purgando alguna condena en las cárceles del Perú. Como bien lo habías precisado, Julio, en esta oportunidad sí pues tengo que coincidir contigo. Nosotros que tenemos algunos años haciendo pues la transmisión de la gran parada, el desfile cívico-militar, no habíamos tenido la oportunidad de apreciar el número, la cantidad de vehículos que en estos momentos están participando de esta gran parada militar. En otras oportunidades no había sido tanto el número de estos vehículos. Y bueno, pues esto simplemente de alguna manera evidencia todos los esfuerzos que se están haciendo por parte del gobierno central, por parte del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, los portafolios de estos sectores para dotar de una mayor flota de vehículos y apostar así a la modernización, a la reforma policial, a la reforma de nuestras fuerzas castrenses, dotarlos de estas unidades móviles con mayor incluso tecnología. Ahí vemos parte de esta flota. Sí, parte de la flota o de las ambulancias que utiliza la División de Sanidad de la Policía Nacional del Perú, que también son modernos equipos los que se están utilizando ahora para atender las necesidades de salud por parte de la Policía Nacional. En imágenes entonces, estas ambulancias que se caracterizan por una franja verde dentro de los laterales de sus vehículos. Y aquí están los equipos que también prestan seguridad a la ciudadanía. Ahí tenemos los vehículos rompetropas o de la Policía Nacional o de la DINOES. Los tenemos en imágenes además de los camiones típicos de portatropas. Así es, sí están pues ahí lanzando estos elementos, estos humos que son utilizados en muchos casos por reacciones disuasivas. Y aquí vemos pues otra de las unidades móviles que llama mucho la atención con los efectivos sobre estas unidades móviles que van pues ahí. Esto es un vehículo que tiene como característica darle el soporte logístico necesario a los oficiales o especialistas de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú. Su uniforme característico nos muestra el nivel de compromiso que ellos tienen con nuestra ciudadanía para poder atender en cualquier situación de emergencia a todos los peruanos. También vemos otro vehículo de las Fuerzas Especiales, una camioneta de doble cabina que lleva una ametralladora de gran impacto, en todo caso dentro de la parte posterior de dicha camioneta. Así como un robot que en las mañanas estuvimos mostrando y que tiene como propósito la desactivación de bombas o el transporte de bombas que se encuentren en algún lugar poniendo a buen recaudo la seguridad de los peruanos. Este es entonces la unidad o los vehículos de la unidad de desactivación de explosivos. Así es, hay que contarles que son pues raudos vehículos que han apoyado más de 10.000 intervenciones en las cuales han tenido que enfrentar a artefactos explosivos empleados por terroristas tales como coches bomba, material de guerra, artefactos explosivos e incendiarios incluso se sitúa que han sido utilizados durante los últimos 30 años. Estas son unidades de la unidad de desactivación de explosivos EDEX que tienen la misión de búsqueda, detección, neutralización y desactivación pues de los artefactos de naturaleza explosiva, incendiaria, nuclear, radiológica y hasta bacteriológica, incluso químicas. Ellos, obviamente esta unidad exige una elevada preparación profesional del personal que presta servicios en esta unidad porque ellos se encargan no solamente de la búsqueda, de la detección sino también de la neutralización, de la desactivación pues de estos artefactos que pueden ser de naturaleza explosiva, incendiaria, radiológica y hasta bacteriológica, Julio. Ahora tenemos en imágenes en pantalla parte del equipo en segundos vamos a mostrar parte de lo que tiene que ver con las unidades de salvataje de la Policía Nacional del Perú. Ahí lo tenemos en pantalla, ustedes pueden ver allí los equipos especiales y los policías especializados, altamente especializados para dar seguridad sobre el agua, sobre el mar, sobre los lagos, sobre los ríos con el propósito de poner a buen recado también la seguridad de todos los peruanos. Muy bien, estas son pues unidades motorizadas que de alguna manera ya están prestando servicio son parte de las unidades que prestan servicio y apoyan en la seguridad y vigilancia policial en la red vial pues del territorio nacional ellos mantienen pues la libre circulación de personas y de los vehículos, también ayudan y previenen y combaten los delitos o faltas, las infracciones administrativas. Ahí vemos parte de la indumentaria pues que llevan ataviados los policías que permanecen o que pertenecen, mejor dicho a la unidad motorizada, EDEX y aquí vemos a efectivos de la unidad de salvataje. TV Perú siempre presente en todas las actividades de gran trascendencia para nuestro país, todo un despliegue periodístico realmente el que a lo largo de estos dos días de este fin de semana hemos venido desempeñando los diferentes periodistas camarógrafos, técnicos, luminotécnicos, reporteros en todo este, podríamos decir, despliegue periodístico por Fiestas Patrias. Nuestro agradecimiento a todos nuestros colegas a toda la familia de TV Perú por hacer su mayor esfuerzo y tratar de llevarles a ustedes quienes están del otro lado de la pantalla disfrutando de esta señal en alta definición además para poder ser testigos de esta fiesta, de estas celebraciones patrióticas en nuestro país. Hace julio el Perú está de fiesta celebramos, conmemoramos el centésimo, donagésimo segundo aniversario patrio una fecha en la cual pues recordamos que nuestra patria es libre y soberana y lo celebramos así como bien lo precisaba con una serie de actos protocolares de festividades y bueno pues este el que ocurre el día de hoy el 29 de julio es el que de alguna manera concita mayor atención por lo festivo por el colorido por lo singular de lo que se aprecia en esta gran parada hemos apreciado a lo largo de la avenida Brasil un sinnúmero de personas que han llegado desde primeras horas de la madrugada ni siquiera solo de la mañana sino de la madrugada no solamente de la capital o de los distritos aledaños sino también desde el interior de nuestro país especialmente para poder ver en vivo y en directo parte de este colorido con el cual pues vemos este esta grande filo cívico en el cajulo vemos ahora parte de los equipos de la unidad de rescate acuático hay una lancha un bote que se utiliza para operaciones de salvataje en el mar y también en los ríos ahí tienen ustedes incluso tienen con un perrito un animalito ahí efectivamente hay un perro en la parte delantera dentro del bote que probablemente desarrolla y contribuye al apoyo en las labores de salvataje que la policía nacional también desarrolla a nivel nacional luego vemos aproximarse vehículos de la Virandro de la Dirección Nacional Antidrogas son vehículos de gran tecnología esto es un escáner que al parecer lo que hace es detectar los vehículos que puedan estar llevando alguna carga indebida o ilícita así como poder identificar también algunos laboratorios o centros de producción clandestina de droga el trabajo que hacen a lo largo y ancho de todo el país sobre todo en las zonas difíciles como el Braem es realmente meritorio nuestra policía tiene que superar los embates de nuestro territorio del clima y otras condiciones que afectan tremendamente el desempeño de nuestros profesionales quienes no desmayan en su labor de lucha contra el crimen vemos entonces los vehículos que son utilizados en la lucha contra las drogas por el Perú y el mundo dice una de las frases que lleva este vehículo de la Virandro muy bien Julio ahí vemos pues también que ya tras el paso de estas unidades de la Virandro van a ser paso por el estrado oficial de esta unidad móvil de rescate que está pues modernamente equipado sirve pues para resolver estas emergencias eventuales emergencias que se puedan dar ahí está las unidades acompañadas de estos efectivos hombres y mujeres Jennifer si podemos notar hay también mujeres ahí además quien está llevando el banderín adelante en la parte delantera del vehículo también es una dama que importa el gallardete con una posición casi inamovible como si fueran estatuas haciendo su desplazamiento a lo largo de la avenida Brasil recordamos que esta es una señal de Té Perú y lo que vemos de ahí es la llegada de las unidades móviles del cuerpo general de bomberos voluntarios de nuestro país y ahí hay una serie de vehículos que también pues brindan servicio especializado no se trata solamente de un tipo de vehículo sino que hay vehículos que brindan atención y socorro de emergencias precisas porque tú tienes ahí mayor información y hacerles recordar a nuestros televidentes que en lo que va de este año se han entregado 58 ambulancias 39 camiones cisternas unidades que han sido entregadas a los bomberos voluntarios después de 35 años de su último equipamiento ¿no? tenemos ante nosotros algunas unidades móviles de emergencia del cuerpo de bomberos miren ustedes estas cisternas que están haciendo su paso por el estrado oficial hay que precisar que estas unidades la unidad cisterna sirve pues para llevar grandes volúmenes de agua de 10 mil a más galones estas sirven pues para el abastecimiento de las unidades contra incendios snorkel y también para el uso de las escalas se precisa que estas unidades cisterna pueden llevar una tripulación de tres efectivos y tienen una fabricación pues japonesa y alemana también estamos viendo ya con imágenes de estas unidades cisterna lo que a continuación va a hacer su paso también por esta tribuna oficial tiene que ver con las autobombas contra incendios que actualmente tenemos unidades de mil galones de capacidad o cuatro mil litros de agua y con cien galones de concentrado de espuma o cuatrocientos litros ahí tenemos entonces en imágenes parte de estas autobombas contra incendios que tienen como propósito enfrentar incendios en sótanos y productos derivados del petróleo llevan una tripulación de seis efectivos estos vehículos son de fabricación americana muy bien ahí vemos pues también otras unidades de el cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú hacemos precisión que hay unidades snorkel que también son unidades llamadas aéreas pues su principal uso es el ataque el control de incendios esto es en edificios elevados ellos incluso llegan a alcanzar los 100 pies que equivale a un aproximado de los 30 metros aproximadamente si queremos hacer el cálculo vendrían a ser como 10 pisos de altura estas unidades se caracterizan pues por llevar un conjunto de paquetes de brazos extensibles o extendibles que son elevados por sistemas hidráulicos mientras que en el extremo final de ese brazo porta una canastilla con un pitón monitor de mil galones de capacidad de descarga tenemos en instantes imágenes también de lo que viene a ser una de las unidades más antiguas la cosmopolita número 6 que está haciendo su paso también por el estrado oficial ahí lo tenemos en pantalla en imágenes miren ustedes no tenían sirenas sino al solo sonar de esta campanita los bomberos se hacían paso para poder atender las necesidades son más de 150 años de historia que tienen los bomberos del Perú las condiciones en las que trabajan realmente requieren de una mejor atención por parte del Estado hay un gran esfuerzo que se viene haciendo por dotarlos de también mejores recursos mejores equipos pero lo que sí no puede ser mejorado hasta ahora es esa vocación de servicio esa entrega esa incluso condición de sacrificio hasta de sus propias vidas por poner a salvo la vida de los demás que tienen los hombres de rojo a quienes queremos tanto y que además los niños les tienen un cariño muy especial cuando hacen sus visitas conversan con ellos les llama mucho la atención esa gran vocación de servicio que tienen nuestros bomberos voluntarios del Perú Julio hay que hacer precisión que ya hemos visto el paso de las unidades snorkel ahora vemos pues a las unidades médicas llamadas comúnmente ambulancias estas son pues de un nivel dos y están equipadas pues para poder atender diversas emergencias médicas tales como los atropellos o las caídas las quemaduras los paros cardiorrespiratorios que pueda de repente eventualmente sufrir algún ciudadano también algunos atragantamientos distintas emergencias que se puedan dar en la población aquí estas unidades médicas vamos a contarles que es unidad pues su tripulación está conformada por personal altamente capacitado como médicos enfermeros técnicos incluso de urgencias cada ambulancia lleva una tripulación de cuatro efectivos y estas unidades móviles son pues de fabricación americana ahí tenemos entonces parte del gran despliegue que desarrollan las unidades motorizadas que están que están al servicio de la ciudadanía al servicio de los peruanos de las fuerzas armadas de la policía nacional del perú a continuación hemos visto a los bomberos voluntarios del perú y también veremos algunas otras unidades que tienen el rol de dar atención médica de salud de atención médica de urgencia en diferentes partes del perú se trata del SAMU y es que hay que contarles a todos nuestros amigos salientes que las unidades del sistema de atención móvil de urgencias SAMU 106 se creó pues mediante un decreto supremo el presidente de la república aprobó de esta manera la creación de este sistema de atención móvil de urgencias SAMU llamado por sus siglas y tiene pues la finalidad de atender las urgencias y todas las emergencias pre-hospitalarias que se den de atenderlas de manera oportuna en principio y prioritariamente en las zonas urbanas y rurales donde la oferta de los servicios de atención médica es escasa en su primera etapa SAMU se instaló en el distrito de Comas y benefició pues a más de 500 mil pobladores ellos recibieron la atención en el lugar donde se encontraban a través de una llamada muy muy sencilla de la central telefónica del 106 julio recordemos que esto forma parte de una de las podríamos decir ofrecimientos que hizo el presidente Yanta Humala en campaña y que ahora es una realidad y que está dando atención de tipo 2 en atenciones de salud y finalmente vemos dos vehículos transportando dos vehículos dos autos transportando a los bomberos del Perú cuando vemos que se acerca la escolta del presidente de la república estamos de esta manera llegando casi a la parte final de lo que ha sido esta gran parada militar por fiestas patrias así es julio son más de tres horas de transmisión ya nos vamos por la cuarta hora de transmisión de esta gran parada de desfile cívico militar parece mentira que rápido han pasado las horas y es que uno apreciando el paso marcial de todas estas agrupamientos de marchas ocho nueve para ser más precisos que han pasado pues por este estrado oficial uno no siente las horas han sido distintas los agrupamientos las compañías de las distintas instituciones castrenses que conforman pues nuestras fuerzas armadas hemos tenido incluso la oportunidad no solamente de apreciar desde un lugar privilegiado todos los detalles de esta gran parada militar de desfile cívico sino también hemos tenido la oportunidad de conversar con nuestros invitados representantes todos ellos cada uno de las instituciones que bueno pues conforman estas fuerzas armadas de nuestro país Julio tenemos en pantalla entonces en imágenes parte de lo que es esta gran parada y desfile cívico militar por el centésimo anonagésimo segundo aniversario de la independencia de nuestra patria las más grandes autoridades las más importantes autoridades de nuestro país también se han dado cita y usted también ha sido protagonista y testigo de estas celebraciones gracias a la señal de TV Perú una programación especial elaborada por fiestas patrias para poder llegar a sus hogares y compartir con usted y toda su familia lo que acontece cada día en diferentes partes de nuestro territorio nacional mil gracias a ustedes por su sintonía estamos transmitiendo esta gran parada militar en nuestro aniversario patrio así es Julio pero no hay que despedirnos todavía porque continúa esta gran parada y desfile cívico militar pero si como bien has hecho agradecer a todos nuestros televidentes no solamente en la capital sino también en el interior del país pues que ha podido disfrutar del paso marcial de nuestros valerosos efectivos de cada una de las instituciones que conforman nuestras fuerzas armadas también hemos visto el paso marcial de la policía nacional así también como algunos civiles que conforman las distintas instituciones que también les ha tocado participar en esta gran parada que lleva en homenaje en conmemoración por el centésimo nonagésimo segundo aniversario patrio vemos ahí pues ya parte de lo que vendrían a ser los momentos finales de esta gran parada y desfile cívico militar nosotros les contamos ya que estamos en una posición bastante privilegiada de que la banda del ejército peruano está haciendo paso a un lado está dejando pues ahí un espacio especial para continuar con lo que va a ser pues el despliegue de este último tramo de la gran parada y desfile cívico militar ahora lo que correspondería sería ver pues el agrupamiento aéreo vamos a ver si es que el relator vemos en instantes de Jennifer el mensaje correspondiente que viene a darse en este instante escuchemos es momento en que el general responsable de toda esta actividad cívica se dirige al presidente de la república para anunciar la culminación de este evento oficial bien ahora nos toca pues dar el pase a nuestros compañeros que están posificados en la parte inferior de este estrado con Joshua Belverde y Omar Figueroa adelante gracias Jennifer así es estamos escuchando al jefe de línea al general Raimundo Flores Cárdenas dar cuenta al presidente de la república que ha concluido esta ceremonia vamos a escuchar esta marcha de banderas y la despedida respectiva del presidente Ollantumala de la bandera nacional el presidente de la república se despide así de la bandera nacional esta es la parte final ya de esta ceremonia y de la parada militar que se ha desarrollado ha sido justamente cerca de tres horas que se ha llevado a cabo este desfile mientras el mandatario nuevamente retoma a la parte central de la avenida Brasil para escuchar nuevamente al jefe de línea al general Raimundo Flores quien está acompañado del estado mayor vamos ahora a conocer lo que dice muchas gracias señor presidente va a empezar ahora el despliegue justamente final ya también del presidente de la república vemos a su esposa la primera dama Nadine Heredia quien desciende del estrado mayor va a proceder justamente a retirarse vamos nosotros a estar también Jennifer Julio atentos con nuestros equipos desplegados a lo largo de la avenida Brasil mientras también se acerca ya la esconda del presidente y lo hace se retira el jefe de estado a pie de repente ustedes también tienen un mejor panorama desde su ubica Josh Mann acabamos de ser testigos entonces de la culminación de la ceremonia oficial del protocolo respectivo y efectivamente estamos siendo testigos de cómo el desplazamiento a pie del presidente de la república y la primera dama de la nación la señora Nadine Heredia realizan a lo largo de la avenida Brasil vamos a ver cuánto es el tramo que ellos se despiden caminando por lo general se caminan algunas cuadras más hasta que hacen uso del vehículo oficial vamos a darle pase a Gustavo Malma quien también se encuentra en la avenida Brasil Gustavo adelante coméntanos así es este Julio nosotros estamos en la cuadra 20 de la avenida Brasil ya vemos el desplazamiento de la farandola del regimiento de caballería mariscal Domingo Nieto todavía desde nuestro punto de transmisión no podemos apreciar con claridad al mandatario sabemos que está viniendo caminando y hay mucha expectativa del público que está aquí en los diferentes estrados que se han instalado y desde donde la población ha podido disfrutar este desfile militar por fiestas patrias también hay movimiento ya de los medios de comunicación están todos estamos tratándonos de acercar al presidente tratando de superar también las barreras de seguridad propios del caso personal de seguridad del estado está custodiando los ambos lados de la calzada de la avenida Brasil vamos todavía estamos al pendiente por nuestro punto de transmisión ya está haciendo su paso la farandola del regimiento de caballería mariscal Domingo Nieto escolta del presidente de la república notamos que el vehículo presidencial el vehículo negro en el que se trasladó ayer desde el palacio de gobierno hasta el congreso está delante de él estamos tratando de acercarnos para ver si podemos lograr algunas declaraciones del presidente al terminar esta ceremonia gran parada militar está haciendo ahora su paso frente al estrado donde están ubicados los jóvenes estudiantes de beca 18 el presidente ha tenido gran diferencia con el programa beca 18 ya que son 14 mil los beneficiarios de este programa del estado que promueve la posibilidad de darle a los jóvenes una educación digna continuar su carrera de estudios superiores estamos ya muy cerca al presidente el personal de seguridad nos nos dice que el presidente no va a dar declaraciones también el equipo de prensa del despacho presidencial pero nosotros acompañamos con imágenes para que ustedes puedan ver a través de la señal de TV Perú en esta señal High Definition este despliegue que ha realizado el canal TV Perú para llevar todas las incidencias desde muy temprano ustedes son testigos que desde las 4 y media de la mañana hemos estado aquí en nuestros puntos de transmisión para llevar minuto a minuto cada una de las incidencias de esta gran parada militar bien el presidente de la república no va a prestar declaraciones va a abordar su vehículo también vemos a la primera dama para que ya con el vehículo se desplace hasta la plaza Bolognesi que es la zona de culminación de esta es la zona de culminación del desfile gran parada militar estamos tratando de acceder para darle vemos que ya se despide y inician su recorrido julio jennifer esa es la información que tenemos desde este punto de transmisión el presidente ya está camino hacia la plaza Bolognesi a bordo del vehículo presidencial adelante con ustedes bien entonces muchas gracias nosotros seguimos tratando de compartir con nuestros televidentes las imágenes de lo que es ya la etapa final el traslado del presidente de la república y la primera dama quienes ya abordaron su vehículo así julio como bien habíamos visto en esta oportunidad pues el presidente de la república acompañado de la primera dama caminaron solamente algunos tramos para despedirse pues del público asistente que estaba en el estrado oficial en las primeras partes acompañando pues y apreciando todo lo que ha sido esta gran parada de filas lo hemos disfrutado lo hemos pasado super bien quisiéramos saber que dice Dean Cárdenas yo no sé qué tal ha sido la percepción y lo que él ha recogido desde su punto de transmisión Dean te tenemos en imágenes cuéntanos cómo te ha ido en lo que ha sido toda esta jornada patriótica en realidad julio importante no solamente la transmisión de TV Perú sino también la acogida del pueblo ese es el día por decirlo de alguna manera en que las fuerzas armadas se enlazan se unen y digamos el pueblo les demuestra su aprecio aquí está la gente que ha estado al pendiente del desfile señora buenas cómo está le gustó el desfile sí qué es lo que más le gustó está bonito un saludo señor llanta que se más que hagan para ayacucho yo soy su paisana y aquí estoy felicitado ese doctor no olviden ayacucho yo soy su paisana aquí vamos por acá por favor julio queremos mostrar la gente el pueblo el público aquí al pendiente hemos dicho que ha disfrutado y están están ahí para que ustedes me digan para que me diga qué le ha parecido una persona viene aquí varias personas a ver qué le ha parecido el desfile bonito hermoso el Perú vamos Perú cabajo muy contenta de venir a alentar a las Fuerzas Armadas la Juega de la Militaria de Charríos bien 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 esto es lo que está sucediendo con relación a lo que ha sentido la gente y la aceptación de este desfile cívico-militar julio jennifer vuelvo con ustedes así es muchas gracias y bueno ahí está toda la emoción pues de la gente que está viviendo ese sentir patrio ahora nos vamos rápidamente hasta la parte inferior del estado oficial con Joshman Valverde Joshman cuéntanos gracias jennifer para señalar que el ministro del interior Wilfredo Pedraza está ofreciendo declaraciones en estos momentos a la prensa está haciendo referencia al anuncio hecho en la víspera por el presidente de la república sobre los siete pilares que se va ahora a tratar